Los dejamos en esta primera sesión con Brenda Peña de Microsoft, quien nos va a platicar sobre un caso de estudio de Azure ML y la NBA. Adelante, Brenda. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Pues encantada de estar aquí con ustedes presentándoles esta plática sobre este caso de estudio, este caso de éxito, uno de muchos que se dan en Microsoft. Donde, pues, qué podemos hacer más con esos datos que tenemos. Bueno, me presento. Mi nombre es Brenda Peña. Yo soy Cloud Solution Architect de Microsoft México. Estoy basada en Monterrey. Tengo dos años con la compañía y alrededor de ocho años de experiencia trabajando con datos. Principalmente, sí, ya tengo como cinco años trabajando en la nube de Microsoft, de Azure. Entonces, pues, este caso de estudio, donde, pues, principalmente se enfoca en esos dos temas, ¿no? Machine Learning y servicios cognitivos en la nube de Azure, cómo este, pues, este cliente, la NBA, pues, pudo dar la solución a esta problemática que ellos tuvieron. Déjame leer la siguiente. Ahí, ahí, ahí sí se ve. Perfecto. Bien. Pues, les quería platicar, este caso de estudio, sí, este caso de éxito surge, dado que llega la pandemia. La pandemia llega y, pues, todo nos sacó ahí de nuestra zona de confort, se cierra todo, ¿no? En aquellos tiempos. Y, pues, a muchos clientes, ¿no? Comenzaron a hacerse esa pregunta. ¿Cómo puedo seguir captando la atención de estos clientes? En este caso, pues, si hablamos de la nube de estos seguidores o fanáticos, de tal manera que siguen comprometiéndose con la marca, con los partidos, siguiendo las transmisiones de los juegos sin estar presentes en las arenas, en los partidos. Y, pues, esa es la, digamos, la problemática principal que se da con este cliente. Estos puntos, ¿no? Los queremos definir, ¿no? Una pequeña introducción. El reto que es que en sí fue el que tuvimos con este cliente, ¿no? ¿Cómo viene la adopción de los servicios de datos en la nube de Azure a darle solución, seguimiento, modernización a esta problemática que ellos tenían? Y, pues, una conclusión y cuáles son los siguientes pasos en los que siguen trabajando actualmente. Entonces, bien, pues, la NBA, la NBA, pues, mucho lo conocemos, es la asociación o la liga más grande de básquetbol de Estados Unidos, básquetbol profesional, ¿no? es, pues, mucho, muy famosa. Tiene alrededor de 30 equipos que juegan en Estados Unidos y Canadá, incluso en Canadá, ¿no? De hecho, creo que hay varios equipos de Canadá, algunos, me acuerdo el de los Raptors de Toronto, ¿sí? Que también nos habla de la liga. Sale a estos niños y se extiende hasta Canadá con algún otro equipo. Entonces, la NBA se acerca a Microsoft, ¿no? Hace partnership con Microsoft para seguir involucrando a sus seguidores de manera virtual, que siguieran conectándose a través de la televisión, seguir los juegos con la misma con la misma emoción, empiezan a dar también más contenido, ¿no? Transmitir más contenido por la televisión, los juegos a parte cerrada y empiezan a pensar en más contenido en aplicaciones móviles, ¿no? Que fuesen capaces de contrarrestar o de cierta manera ayudar a este a esta problemática de la pandemia. Es por eso que, pues, la NBA hace este partnership, se acerca con Microsoft, pide asesoría y, pues, se hace esta solución o se desarrolla este reto. Principalmente con tecnologías de la nube, completamente con tecnologías de la nube, ¿no? Tenían ellos algunas tecnologías on-premise, algo ya un poco más anticuado tal vez. Bueno, vamos a aprovechar este momento que traigo y modernizar y además migrar toda la nube de Microsoft. Asimismo, pues, queda esta este otro punto, ¿no?, de la explotación de los datos. Yo tengo a mis fans, tengo esos datos que ellos están generando, que ellos están ahí procesando, estando al pendiente de los partidos y de las aplicaciones. Bueno, puedo meter algo tal vez de Machine Learning o servicios cognitivos de tal manera que me ayuden a analizar esos datos para darles una mejor experiencia, llámese recomendaciones o personalizar basado en ciertos gustos, ¿cómo se? Algunas otras experiencias como realidad aumentada, como que fuese algo similar o algo muy parecido a que estuviesen presentes en el estadio o en la arena incluso a la hora del partido incluso por sus aplicaciones móviles que fuesen capaces de interactuar con otros fans, siendo que todos estamos remotos. Ese era como que digamos como que el objetivo de ellos realmente modernizar estas aplicaciones y sacarle el mayor provecho a los datos de manera que pudiesen mejorar las expectativas y las experiencias. A lo mejor hay también las experiencias de los jugadores con sus seguidores, una experiencia más holística, más cercana a la realidad y por último punto no dejaron fuera a los empleados de la NBA y a los árbitros dado que en ese tiempo en tiempos de pandemia todos nos vimos afectados, los fanáticos los empleados los árbitros entonces también se vio ese interés por el equipo de IT de la NBA de facilitar o mejorar la experiencia de sus empleados. Es por eso que pues el reto fue ¿cómo podemos lograr esto? Pues se crea esta necesidad de modernizar el código y los datos que tenía el equipo de IT con el fin de crear una experiencia virtual que pudiesen disfrutar los seguidores sentirse conectados a esos partidos aunque no pudiesen estar presentes en persona. Dinámicas se lanzan dinámicas en las aplicaciones a lo mejor algunos contenidos exclusivos o algunos pases exclusivos para que los fans se sientan realmente conectados al recinto. Y en este en este caso bueno pues la pues la NBA pensamos que pues su negocio es fan driven ¿no? Muy realmente pues es un espectáculo que está enfocado directamente en la experiencia de los baráticos. Ahí se replantearon ¿no? cómo eran las cosas y se dieron ellos cuenta que al mismo tiempo es data driven cambiaron cambiaron o se adaptaron a esta nueva manera de pensar dado que pues es muy simple no pensar como los fans o los fanáticos como los fanáticos están generando esos datos ¿no? que sean data driven capaces de tomar toda esa información analizarla y con ese análisis y retroalimentación crear una mejor experiencia para ellos pues traería muchísimos beneficios. Como les platicaba esto se pudo hacer posible con la adopción de los servicios de datos en la nueva de Azure. se crean esta digamos esta nueva arquitectura se empiezan a migrar y a modernizar esta bueno a transformar las aplicaciones y a crear y modernizar estas aplicaciones ya basadas en la nube de Microsoft con herramientas de datos en servicios de Azure Web Service de Azure Functions todo eso estaba desarrollado la aplicación está desarrollada principalmente en .NET ya la ya la la sección más de los datos pues la aplicación pues ya va recabando estos datos a una aplicación móvil estos datos ya se van guardando también en herramientas de herramientas de almacenamiento de datos en la nube en bases de datos o este labos de datos y que hay ya después estas dos tecnologías ¿no? para Azure Machine Learning y para Azure Cognitive Services se pensó en eso ¿no? tenemos todos estos datos ¿cómo podemos explotarlos para mejorar y mantener este a los pues a los a los seguidores interesados y se piensa todo como lo mencionaba se empieza a desarrollar eso de que ah bueno pues vamos a hacer una experiencia visual inmersiva realidad aumentada este recomendadores personalizadores que si yo soy muy seguidor seguidora de algún cierto equipo se empieza a ver reflejado en las recomendaciones que me da la aplicación sigue a los jugadores contenido exclusivo videos de los jugadores este tal vez ahí haciendo algún entrenamiento y ya se va dando todo este este fenómeno que enriquece mucho ¿no? ese aspecto de justamente pues ya sabe mis gustos esta aplicación me tiene más más enganchada ¿no? de seguir a mis jugadores favoritos en mi equipo en dónde se está jugando que si no sé incluso que si la comida favorita de algún jugador en especial etcétera y pues bueno o sea todo este fenómeno justo en ese en esa época de pandemia fue una modernización o un esfuerzo muy muy acelerado dado que pues las cosas cambiaron de un momento a otro fue como que muy de golpe y en esta modernización lo que les mencionaba pues que no dejaron fuera a los árbitros y a los empleados si este la NBA me parece tiene alrededor de 300 árbitros y alrededor de 1800 empleados entonces en el 2000 2020 a finales del 2020 la primera aplicación la primera aplicación lista que salió fue una aplicación desarrollada principalmente para los árbitros esta aplicación fue desarrollada para que los árbitros tuvieran colaboración dado que bueno pues imaginemos todos estamos encerrados todos estamos aislados se necesita esa comunicación colaboración interacción entre los árbitros bueno ahora se haga de manera remota a través de esta aplicación en la cual esta aplicación ellos pueden compartir mensajes compartir mensajes entre ellos subir videos cumplir con sus entrenamientos ellos también tienen sus entrenamientos que seguir ahí registran sus entrenamientos que pues ya los tienen que hacer tal vez en su hogar de manera remota video empiezan también a compartir videos de jugadas tal vez un poco no tan claras o algo controversiales que algunos árbitros empiezan a interactuar entre todos ellos y a mandar no sé ideas y de tal manera que fuese más ameno esa colaboración y esa comunicación entre todos ellos para que pues viene a la hora del juego ya estén todos en sync que está sucediendo cómo están las cosas entrenaste ya administraste y de esa manera pues ya puedan hacer un mejor trabajo en la cancha no se vean así ese que trabajen de forma aislada al contrario esa colaboración permeó con esta aplicación y continuó durante este periodo donde que jugaban a puerta cerrada en el 2000 después en el 2021 en octubre de 2021 lanzan la segunda aplicación esta aplicación se llama NBA One NBA One y está enfocada en los empleados de la NBA los empleados de de la NBA perdón sí el grupo de de IT crearon esta aplicación para estos empleados dado que tenían tareas muy como monótonas cero automatizadas muy manuales digamos que hacerlas remoto es mucho más complicado mucho más pesado hacerlas tal vez desde nuestro pensar que pensar que lo hacían desde su hogar el estar tal vez contactando a los representantes de los equipos representantes de los jugadores a los patrocinadores al recinto donde se llevan a cabo los juegos reservar pues ciertos tal vez pues en ese entonces este reservar los espacios necesarios para para los árbitros si alguien necesitaba algún pase o algún acceso incluso cosas como ellos manejaran o agendaran su calendario sus vacaciones era todo eso hecho de manera manual un email a su supervisor o algo por el estilo y con esta aplicación junta todas esas tareas en esta sola que en una aplicación móvil a un solo clic a un solo espacio están todas ellas entonces en este caso pues además de que mejoró la organización de los empleados la satisfacción de ellos la productividad y la eficiencia en la que pudiesen estar haciendo su trabajo con esta aplicación fue fenomenal en este caso pues esta aplicación también tuvo muchísimo éxito con los empleados de la NBA y por último lanzaron la aplicación para los fanáticos para los usuarios finales en la cual pues ya como les mencionaba justo cumple con esas expectativas de mejorar la experiencia incluso bueno en ese entonces pues todo está cerrado todos los juegos son una puerta cerrada se ve muy buen recibimiento de los seguidores en estas aplicaciones contenido exclusivo cosas muy 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 interesantes e incluso estamos retomando regresando a la a estos eventos en persona estos eventos en vivo los recintos ya las arenas son los recintos ya están abiertos se ve esta esta tendencia aún aún sigue me tocó por ejemplo ir a a un partido de la NBA hace poco en octubre y justo llegabas ahí al recinto de la arena y había muchos muchos carteles muchos carteles con información que te decían vaya llega principalmente descarga tu app con el exclusivo este oportunidades de conocer al equipo una cena de no sé dónde entonces con eso pues claro que te llama la atención y te interesa que descargues esa app para que puedas hacer esa mayor interacción o como dicen ese mayor engagement con esos con tus marcas o con tus equipos o jugadores favoritos entonces esta tendencia vemos que esta tendencia sigue este camino en conclusión este camino creo que para la NBA quedó muy satisfecha con este esfuerzo este camino apenas comienza no tenían mucho como decir como que experiencia o sentido de que podían explotar los datos de esa manera ya con en la actualidad vemos que ya la NBA ya empieza a pensar como una un negocio data driven eso fue pues gracias a este esfuerzo en el cual pues su mayor interés sigue siendo eso explotar de mejor número los datos darles una experiencia que supere las expectativas de los usuarios finales entonces pues Microsoft fue capaz de acompañar a la NBA en esta transformación digital proporcionando tanto un esfuerzo de modernización como recomendando asegurando que la NBA adoptara esas mejores prácticas para utilizar esta herramienta evangelizando las teorías las tecnologías de de datos y de la nube que pudieron estas tecnologías estas herramientas pudieron visión a esta a esta solución que que la NBA puede desarrollar entonces para ellos el poder personalizar este la experiencia de los usuarios finales que puedan sentirse identificados con sus jugadores favoritos con su equipo favorito es un muy buen resultado y creo que pues muy satisfechos y va por el camino por el camino correcto esto también pues se alinea al objetivo de Microsoft de seguir empoderando a aquellas personas aquellos negocios que quieran hacer más con estas tecnologías de disruptivas de datos en la nube es por lo cual pues que nos quedamos muy satisfechos con este caso de estudio que nos quedamos